Cordial saludo, estamos aquí desde el sector emblemático de la ciudad señora de Colombia, Guadalajara de Buga. Estamos aquí en el famoso derrumbado, el sitio de deporte, de salud de los bugueños y también de parte de aquí del Valle del Cauca, de Huacarí, Sonso, Tuluá, donde vienen a disfrutar y hacer deporte para hacer salud, la salud se practica. Vemos aquí la imagen de la medalla milagrosa, la figura de la Madre Santísima. Vemos la parte norte, la parte sur, el fondo del Valle del Cauca, hacia la ciudad de Tuluá. Al fondo, la panorama de nuestra ciudad señora de Colombia, del Cristo milagroso, el Señor de los milagros. También al fondo se ve la cordillera occidental, carretera Alejandro Carapumbo, que va hacia Buenaventura. Aquí al sur, la laguna de Sonso, la vía que va para la ciudad de Cali. La parte oriental, la cordillera oriental, los límites con el Tolima. Vemos también esta tarde soleada, donde hay luz, donde hay un aire cálido, un aire fresco, un aire que trae como esperanza. Quiero decir que a pesar de las dificultades que se presenta en este tiempo por esta pandemia, el mejor día es hoy. Recordemos que estamos de paso en este mundo. Por eso entrecamos al Señor todo lo que tenemos, nuestras dificultades, nuestros temores, nuestra falta de fe, que nos ayude a salir adelante. Abramos del corazón a Jesús y pidámosle a la Virgen María, que es la intercesora ante su Hijo, para que podamos alcanzar esa gracia de poder estar siempre aferrados al Señor. Él dice, vengan a mí todos los que estén tristes y agudados, que yo los aliviaré. No le tengamos miedo a esta pandemia. La pobre pandemia que tiene el ser humano es la envidia, el odio, el rencor, el ansia de poder. Esa es la pobre pandemia. Sé que todos tenemos que comparecer ante el Señor. Al nacer, sabemos que tenemos que morir para llegar a Dios. Por eso, aferrémonos al Señor, pidámosle sabiduría, pidámosle paz y que Dios nos ayude a vivir una vida plena del amor. Señor, oro por la paz del mundo entero para que esta pandemia desaparezca y que todos levantemos la mirada al cielo y digamos, a ti levanto mis ojos, porque creo en tu misericordia, Señor. Dios los bendiga a todos ustedes. Una feliz tarde, un abrazo fraterno. Adiós. Dios los bendiga.